Esta mañana casi del todo amaneciendo, abrí de par en par la ventana a mi rancho para que entre todo el canto de los pájaros raros que jugaban en la horqueta del naranjo. Tenían el copete blanco con tinte rojizo como un clavel matizado. Nunca los había visto ni tampoco los había escuchado. Suele ser muy buenos agurios cuando cantan los pájaros raros. Seguro que Tata Dios se ha acordado de nosotros y la suerte nos andará rondando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!